En el vídeo de hoy vamos a trabajar con el género narrativo, pero antes vamos a revisar algunas características de los géneros literarios. De acuerdo con determinadas características generales, por ejemplo criterios semánticos, sintácticos o fónicos, etc., las obras literarias se pueden clasificar en diferentes grupos o categorías, que son los géneros literarios. Entonces, hay tres tipos de géneros literarios. El género narrativo, que es el que vamos a trabajar en este vídeo, el género lírico y el género dramático. Vamos a caracterizar brevemente al género lírico y al género dramático. En el género lírico hay un poeta, que expresa sus sentimientos con la forma del verso. Este poeta escribe en verso. El género dramático son las obras que están escritas en forma de diálogo y que en general están destinadas a la representación. Ahora sí podemos empezar con el género narrativo. Narrar significa presentar una secuencia de hechos. Es decir, referir algo que ha sucedido en un espacio y tiempo determinado. Toda narración va a centrar el interés en el hecho o en un hecho o acción. Es decir, en el que sucede. Las circunstancias de espacio y tiempo. Es decir, el dónde y el cuándo. Y los personajes. Es decir, quienes van a configurar todo esto, configura el mundo en el que se desarrollan las acciones. Entonces, en el género narrativo se presenta una acción o un hecho en un determinado lugar y en un determinado momento en donde están participando también determinados personajes. Vamos a continuar con la caracterización del género narrativo. Y entonces vamos a decir que la situación comunicativa, perdón, la situación narrativa surge de la relación de tres elementos. Hay tres elementos que van a participar de la situación narrativa. Entonces, hay un narrador que va a contar un suceso a un receptor. El receptor puede ser un lector si es que está leyendo o un oyente si es que está escuchando. Ahora bien, vamos a caracterizar la figura del narrador, ¿sí? Esta persona que nos va a contar la narración. En primer lugar, podemos encontrar un tipo de narrador que se llama protagonista. El narrador protagonista. El narrador protagonista va a narrar, va a contar esta historia en primera persona del singular. Es decir, va a hablar con la forma yo. Entonces, cuenta y participa y participa de la historia. En general, este narrador, ¿sí? Este narrador protagonista es uno de los personajes principales de la historia. Vamos a ver algún ejemplo para caracterizar a este narrador protagonista. Por ejemplo, si decimos era la época de exámenes era la época de exámenes y yo tenía que estudiar. Acá vamos a ver que hay una primera persona del singular que, ¿dónde aparece? Claro, acá. En este pronombre, yo, ¿sí? Y el verbo, ¿sí? Tenía está concordando con esta primera persona, ¿sí? Entonces, sabemos que esta acción la está realizando el narrador protagonista, ¿sí? Porque está hablando de sí mismo. Bien. Otro tipo de narrador que vamos a encontrar es el narrador testigo. El narrador testigo. Este narrador va a contar va a contar la historia en tercera persona del singular. Es decir, va a hablar de él o ella, ¿sí? Entonces, cuenta lo que ve. ¿Sí? Este narrador simplemente va a contar lo que pasa delante de sus ojos. Puede ser un personaje también, pero a diferencia del protagonista va a ser en general un personaje secundario. Vamos a ver un ejemplo que caracterice a este narrador testigo. Por ejemplo, Armando salió a buscar algo y volvió tarde. Vamos a ver, según lo que dijimos, ¿sí? hablamos de una tercera persona del singular, entonces, que aparece en la figura de Armando, ¿sí? Está hablando de otra persona. Y fíjense los verbos, ¿sí? Habla de salir, Armando salió y volvió. Es decir, nos está hablando de acciones que cualquiera puede ver, cualquier persona puede ver a otra persona, salir y volver. bien. El último narrador, ¿sí? que vamos a encontrar es un narrador que se llama narrador omnisciente. Omnisciente. Este narrador va a hablar también en tercera persona del singular, es decir, va a hablar de él o ella y también va a contar lo que ve, cuenta lo que ve, pero aparte de contar lo que ve, va a contar lo que piensan los personajes, cuentan lo que ve y lo que piensan los personajes. Lo que piensan o sienten, ¿sí? Los personajes. Por ejemplo, por eso es distinto, ¿sí? del narrador testigo, porque él no solo puede ver como cualquiera lo que está sucediendo, sino también puede saber qué están pensando y qué están sintiendo los personajes. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, la joven pensó que la primavera es hermosa. Acá, en este ejemplo, tenemos un verbo, ¿sí? que resulta clave. ¿Cuál es? Tal cual, es pensar, ¿sí? Si hay alguna persona que puede saber qué está pensando, ¿sí? el otro de los personajes, este va a ser el narrador omnisciente, ¿sí? Entonces, él puede saber, él habla de una tercera persona, que es la joven, y puede saber qué está pensando esta niña del relato. Bien, vamos a continuar con la caracterización del género narrativo y vamos a hablar entonces de las tres partes que constituyen al género narrativo, ¿sí? el texto narrativo se divide en tres partes entonces. Vamos a hablar de una introducción, la introducción es el momento donde se presenta el conflicto, los personajes, el lugar y el tiempo de los hechos. Por otro lado, tenemos un nudo, ¿sí? que es el momento en donde se desarrolla el conflicto y se profundiza en la psicología de los personajes y por último tenemos el desenlace que es el momento en donde se resuelve el conflicto aunque existen algunos textos que tienen un final abierto o cuyo final presenta ciertas particularidades. Bien, dentro del género narrativo tenemos determinadas especies narrativas que son las especies narrativas las especies narrativas son las formas que existen para contar ¿sí? una narración entonces algunas de las formas que vamos a encontrar son por ejemplo la del cuento se puede contar una narración con la forma de cuento con la forma de novela que van a estar desarrollados en otros videos con la forma de una fábula de una biografía ¿sí? de una crónica etc. en general todo relato es una especie narrativa y dentro ¿sí? de la especie narrativa del cuento y la novela sí dentro de la especie narrativa del cuento y la novela vamos a encontrar los tipos de cuentos y novelas que también vamos a desarrollar en otros videos en donde vamos a encontrar por ejemplo un cuento o una novela realista es decir la temática va a ser realista con determinadas características o por ejemplo puede ser un cuento o novela de ciencia ficción ¿sí? de ciencia ficción o de terror o policial ¿sí? estos son los tipos de cuento y novela ¿sí? ¿sí?